Yo no puedo comprender por qué todo cambió para mí Fue una palabra sola que todo destruyó en mí Porque un mar tan calmo no se transformó en furia Y no cayó la voz que sin temer me dijo aquel adiós Vi la luz de un atardecer al poco apagarse para mí No, no sabía si tú aún estabas junto a mí Lloré y el llanto a deslizar ni él mismo me dejaba ver El rostro que dijo sin temer aquel triste adiós ¿Por qué un mar tan calmo no se transformó en furia? Y no cayó la voz que sin temer me dijo aquel adiós Vi la luz de un atardecer al poco apagarse para mí No, no sabía si tú aún estabas junto a mí Lloré y el llanto al deslizar ni él mismo me dejaba ver El rostro que dijo sin temer aquel triste adiós Aquel triste adiós A aquel triste adiós ¡Hasta la próxima! Gracias.